La Alianza Dominicana contra la Corrupción solicitó a la Cámara de Diputados iniciar los procedimientos para que el Senado de la República realice un juicio político contra el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yepp, por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En la petición ciudadana, el presidente de Adoco, Julio César de la Rosa, establece que empresas del legislador le vendieron al Estado en franca violación a la ley de compras y contrataciones, situación que, según dijo, quedó evidenciada en un informe presentado por dicha institución. Por haberse comprobado la comisión de irregularidades en el proceso de adquisición de bienes y servicios a una empresa de su propiedad cuando la ley 340-06 lo inhabilita para poder contratar con el Estado Dominicano. Por ello, haciendo un ejercicio de ciudadanía, hemos acudido, conforme la Constitución de la República, a solicitarle, a pedirle al presidente de la Cámara de Diputados que inicie de inmediato este proceso. De acuerdo con el artículo 83, numeral 1 de la Constitución, la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar ante el Senado de la República a los funcionarios públicos elegidos por voto popular por la comisión de faltas graves en sus funciones.